Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como no más Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie ¿Estás escuchando a mi papá DJ George Flashback? Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie ¿Estás escuchando a mi papá DJ George Flashback? ¡Gracias! 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 ¿Estás escuchando a mi papá DJ George Flashback? 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 ¿Estás escuchando a mi papá DJ George Flashback?